RIVA 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 Donde haremos con el Mickey Mouse Sube las manos al cielo, agita el hotel Estamos todos colocados como el colega de su lado Y todos miran y miran a la noche J'irai touché l'horizon loin de mon faison Quitter la ville pour les préjugés qui s'en ramer Danser le wiki bambé, c'est le pas le style qui te plaît Les cagés, les bananiers, y'a longtemps que j'ai rêvé J'vois en fait pouvoir m'éclater, m'évader Oh j'ai peur au soleil, j'vais cramer Je le sais, m'allonger, c'est une roté, des cocktails Ah ouais c'est salivé, toute la vie je vais Danser le wiki bambé A RIVA TENERIPE Donde haremos con el wiki bambé Sube las manos al cielo, agita el hotel Estamos todos colocados como el colega de su lado Y todo gira, gira hasta la noche Vamos ya Amor no es datero solito y la playa Armar a mi quien me encuentra su batalla Me dice que el tiempo no para por nada Que bella esta vida cuando no esta cara Bien, bien, quien es quien, libérate y vete y vete Siempre al techo, es para que bote tu fecho Oh el sol tocaré Bailaré, beberé, viviré sin tener que pensar que tengo que volver Toda la noche estaré bailando wiki bambé VIVA 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 Besos de las manos al cielo, agita el hotel Estamos todos colocados como el colega de tu lado Y todo gira, gira hasta la noche No te haremos con el último besos de las manos al cielo Agita el hotel, estamos todos colocados como el colega de tu lado Y todo gira, gira hasta la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!